Mar Eterno que enamoras, tú que vas en cada ola, vuelve pronto, vuelve aquí sobre mi playa, yo estaré bajo el sol, esperando tu llegada, contemplando en el ocaso, las gaviotas bulliciosas, que traviesas aletean por el cielo. Mar profundo que cautivas, me captura tu vaivén seductor de hermosas formas, me alucinan tus corales de matices infinitos, y el arisco arrecife desafiante del abismo de tus ojos, tus secretos misteriosos me dominan, han llegado a extasiar mi corazón, y he perdido la razón, atrapado en tu escarceo. Mar constante y peligroso, camarada de esa luna, tono pálido sereno, que le es fiel, todas las noches. Cuando vuelvas, mar inquieto, estaré aquí en tu orilla, con las conchas que encontré en tu perfil, y las estrellas que conté en el infinito, mientras yo no podía darte olvido. Mar inmenso que enamoras, tú que vas en cada ola, vuelve pronto, vuelve a darme de tu cuerpo, la sirena de tus aguas, yo estaré esperándote en la costa, muy temprano en madrugada. Ven aquí, mar tremendo, yo te espero, como espera aquí la arena que te extraña, como extraño la figura de mi amada. Ven aquí, mar tremendo, yo te espero, como espera aquí la arena que te extraña, como extraño la figura de mi amada. la arena que te extraña la arena que te extraña, no teiere hier en mi amada. Para jugarla la arena que te extraña la arena que te extraña, con las comas, Gracias.